Particularmente en las próximas horas estaríamos en condiciones de poder definir el ingreso de la provincia también al pase sanitario nacional, que es un pase sanitario que ya en la provincia se venía utilizando bajo la modalidad de pasaporte COVID, que ya se ha aplicado en otras circunstancias y que tiene como motivo principal poder seguir fortaleciendo, por un lado, el cuidado de las personas, todo lo que tiene que ver con la protección para actividades de mayor riesgo de contagio epidemiológico y, por supuesto, de manera indirecta, favorecer la vacunación para aquellas personas que todavía no lo han hecho, entendiendo también que hoy es una de las herramientas más importantes de protección frente a la cepa delta, la cepa que mayoritariamente está circulando, que es una cepa mucho más contagiosa, una variante más contagiosa que la cepa Manaus, y, por supuesto, teniendo en cuenta lo que son las alertas de la variante Omicron, que es mucho más contagiosa aún que la delta, pero que impresionaría no producir una enfermedad más grave, pero que lo que se ha demostrado sí es que aquellos con vacunas incluidas y aquellos que han tenido la enfermedad pueden reinfectarse a partir de este contagio con la variante. Sí que es muy importante también tener en cuenta que, además de lo que se puede aplicar en la provincia, aquellas personas, hoy estamos iniciando el mes de verano, todas aquellas personas que viajen por circunstancias de turismo a otras provincias deben informarse también los requerimientos del pase sanitario en esos lugares de destino, ya que van a poder realizar determinadas actividades solo si presentan el carnet de vacunación completo. ¿Este pase sanitario podría llegar a estar antes de las fiestas ya establecido o se va a esperar al primero de enero? No, sí, estamos esperando ya las últimas horas para terminar de delinear las definiciones de los instrumentos legales correspondientes y nosotros empezaríamos a aplicar también a partir del primero de enero el pase sanitario, al igual que el resto de lo que es las provincias que adhieran, salvo provincia de Buenos Aires, que ha comenzado a utilizarlo en el día de la fecha y que otras provincias ya lo empezaron a utilizar previamente. Y nuestro fundamento principalmente es sumarnos a la medida nacional, que ha sido hecha en una resolución conjunta entre la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y el Ministerio de Salud de la Nación de la aplicación a partir del primero de enero, teniendo en cuenta también la actividad turística y todo lo que significaría el movimiento de personas que incrementaría el riesgo epidemiológico para cuatro circunstancias particulares. Estamos hablando siempre de viajes grupales o de contingentes, lo que es el ingreso a espacios como salones de fiestas, discotecas o en otros casos boliches. Recordemos también que el pase sanitario es aplicable para mayores de 13 años principalmente, entendiendo que la vacunación de adolescentes ya está activa desde el mes de agosto en todo nuestro país. Y por supuesto lo que hace a eventos masivos de más de mil personas, tanto en ambientes cerrados como al aire libre, porque son circunstancias que pueden favorecer el riesgo y no olvidarnos además de que con el carrer de vacunación vienen de la mano el distanciamiento social obligatorio de por lo menos un metro y medio a dos metros, el lavado de manos y el uso del tapabocas, además de la ventilación cruzada de ambientes. Nuestro instrumento legal va a ser obviamente de aplicación en todo el territorio provincial, entendiendo que hay algunas circunstancias que tienen que ver con cuestiones más bien locales, pero esto está destinado principalmente a que los organizadores de los eventos, los que están en trabajo con las empresas de turismo, puedan también articular con el Ministerio de Salud de la provincia como para poder realizar los controles pertinentes. Entiendo que la manifestación de la mesa evangélica que se ha conocido en las últimas semanas no tiene que ver estrictamente con el pase sanitario, sino que tiene que ver con un posicionamiento en contra de la vacunación. En realidad uno, leyendo la nota que ha sido publicada, tiene que ver con que no se está a favor de la vacunación de la población con una vacuna que según lo que ellos desgrimen es una vacuna de condición experimental, a lo cual ya hemos dado grandes explicaciones con respecto a lo que significa la vacuna. Las vacunas son seguras, son eficaces. Claramente en la Argentina y en la provincia las vacunas son optativas, son voluntarias, no hay obligatoriedad planteada, pero por supuesto se entiende de que si uno quiere realizar determinadas actividades donde exista un riesgo de contagiarse o de contagiar a otras personas, nosotros tenemos como Estado y más como Ministerio de Salud la responsabilidad de generar las medidas que tiendan al cuidado colectivo. Y el cuidado colectivo implica tener la responsabilidad de que si uno quiere realizar determinadas actividades tiene que estar vacunado para poder hacerlas. Uno puede elegir no vacunarse y claramente no va a poder acceder a esas actividades, pero lo importante es pensar en que no estamos solamente protegiendo a los que se vacunaron, sino que estamos protegiendo a los no vacunados. Y le estamos diciendo no, no ingreses a este lugar porque tenés riesgo de contagiarte y obviamente de poner en riesgo tu vida y tu salud o la de tus familias. Por eso me parece que más que el posicionamiento sobre el pase sanitario, tiene que ver con la herramienta de vacunación, que estamos a punto la semana que viene de cumplir un año vacunas, que implica que ya el 92% de los mayores de 18 años en la provincia están vacunados, que casi el 72% tiene esquema completo, que más del 56% de los adolescentes tienen una dosis casi colocada, una dosis colocada y estamos ya llegando casi al 20% del esquema completo y en niños tenemos un porcentaje algo menor, alrededor del 42%, pero nos interesa también además comprender que las cifras epidemiológicas, a pesar de que ahora en estas últimas semanas están en leve aumento, al igual que en toda la Argentina, por eso estamos viendo el aumento de los casos que se deben básicamente a la circulación de la cepa delta y a que ha habido una disminución en las medidas de cuidado, pero hemos llegado a esta instancia después de meses como los de mayo, junio, julio y agosto, donde tuvimos claramente casi tensionados los sistemas de salud por las internaciones, hemos llegado a cifras de tener cero casos diarios, cero internados, o sea, eso es gracias a la campaña de vacunación y esas son evidencias que no podemos soslayar a partir de estas declaraciones, que bueno, se entiende que son posicionamientos de determinados grupos, pero que no hace la generalidad de la población, porque lo demuestran las cifras, el 92% de los mayores de 18 años en la provincia tiene una dosis colocada. ¿Así os? No, por el momento en la provincia no se ha contemplado el ingreso a estos espacios, sí lo hacen en otras provincias, particularmente provincia de Buenos Aires, es una de las provincias donde para ingresar a una iglesia, a un culto, a un gimnasio, se va a solicitar el pase sanitario. Para la provincia del Chaco no, porque nosotros nos adherimos enteramente a lo que es la resolución del Ministerio de Salud de la Nación, donde deja a criterio de la provincia incorporar o no otros grupos que por el momento no se van a incorporar por estos días. Igual tenemos que verificar muy fuertemente la situación epidemiológica. En las últimas semanas en la provincia se han duplicado la cantidad de casos, veníamos con un promedio de entre 20 y 30 casos diarios. Ayer tuvimos el reporte provincial de alrededor de 75 casos, 72 impactaron en el sistema integrado de vigilancia epidemiológica a nivel nacional. Por eso es tan importante seguir cuidándonos. Los casos están aumentando, no en un nivel alarmante, ni tampoco realizando una gran ocupación de camos. Tenemos siete internados nada más en toda la provincia, en todo el territorio provincial, pero sí nosotros con las alarmas prendidas, con toda la atención puesta, en que esto, después del monitoreo de lo que sucede en las fiestas, hay que tener siempre un control para no dilapidar todo el esfuerzo que se ha hecho para llegar hasta este punto, que hoy nos permite ingresar a la temporada de verano con otro piso epidemiológico completamente diferente a lo que fue diciembre del 2020. Lo hemos dicho muchísimas veces, si bien nosotros tenemos un decreto que ha realizado aperturas y flexibilizaciones con respecto a lo que significan las reuniones en general, los encuentros, las actividades que tienen que ver con el ocio y recreación, seguimos desde el Ministerio de Salud Pública sugiriendo que la modalidad de encuentro bajo lo que se denominan las burbujas, evitar los encuentros multitudinarios, todo lo que tiene que ver con las medidas de cuidado que puedan seguir fortaleciendo, inclusive en estas fiestas, más allá de que tengamos vacunas. Recordemos que la vacuna previene la enfermedad grave y la muerte en un alto porcentaje, pero no las previene en la totalidad y una persona con factores de riesgo, con enfermedades de base, igualmente y bien vacunado puede ser susceptible de enfermar gravemente y de fallecer. Por eso lo que nosotros tenemos que evitar es eventualmente la exposición al contagio. Para eso es importante que todo el núcleo familiar esté vacunado y que si es posible se eviten, no solamente las reuniones multitudinarias, sino obviamente que no se intercambien utensilios, que no se vuelva a compartir el mate o a compartir vasos o a compartir cubiertos, que las reuniones se puedan hacer al aire libre, en espacios ventilados, en espacios abiertos, de manera de reducir el riesgo de contagio. Y por supuesto la recomendación de no viajar al exterior en este contexto epidemiológico donde el mundo está azotado por casos de variante Delta, por casos de variante Omicron, y que además tenemos en cuenta de que con la circulación que tiene el coronavirus hoy en día en otros países del mundo podrían llegar a surgir nuevas variantes. Por eso es tan importante que si uno puede decidir no viajar al exterior, lo puede hacer. Esas son recomendaciones, volvemos a decir, o sugerencias. No hay ningún tipo de prohibición para que la gente pueda hacerlo, sino que nosotros marcamos siempre cuál es el riesgo de la realización de determinadas actividades y que desde nuestro punto de vista siempre es importante que entre todos y todas nos sigamos cuidando.